Bueno, pues hemos llegado a entrenar, a corregir las cosas que se hicieron mal y a partir de ahí empezar la semana con el máximo optimismo posible e intentando y pensando en ganar los primeros puntos lo antes posible. Bueno, siempre que hay partido intersemanal se nota siempre el desgaste y yo creo que ahora que juegan intersemanalmente puede ser posible, pero yo creo que no tenemos que fijarnos en esto porque es un equipo muy experimentado que yo creo que eso lo suple con otras cosas. Bueno, yo creo que hay dos partidos, está diferenciado y marcado por el penalti, la jugada del penalti, yo creo que hasta la jugada del penalti, yo creo que el equipo no se le crearon ocasiones de gol, yo creo que estaba controlando el partido, tenía la posesión del balón y luego a raíz del penalti pues es verdad que ahí nos costó, nos costó, teníamos un jugador menos y ellos supieron jugar el partido con un jugador más y tenemos, bueno, marcan el gol de penalti y luego en el descuento pues también tenemos la mala fortuna que entra ese gol en una jugada de un rechace que se queda dentro del área y no lo pudimos sacar. Yo creo que no debe preocuparnos, debemos saber y ser conscientes que tenemos cero puntos, que los dos partidos primero no han ido como han querido, pero yo creo que a partir de ahí lo que tenemos que poner es lo que siempre hacemos, poner el máximo trabajo posible, el máximo optimismo para sumar los tres puntos cuanto antes. Entiéndeme en eso de que no preocupa porque está la situación ahí, que tenemos cero puntos, es molesto, pero a partir de ahí tenemos que ser conscientes y lo zomo de que, bueno, que tenemos que sumar cuanto antes porque han sido dos partidos, ya te digo, el otro día pues lo correcto creo que hubiera sido un empate, ¿no?, a partir del penalti, ¿no?, y en el partido de Mallorca pues también un empate, si no hubiéramos venido con un empate no hubiera pasado nada, ¿no?, y no estaríamos hablando a lo mejor de los cero puntos. Pero el fútbol es así, esta vez nos ha quitado, ¿no?, estos dos partidos nos han quitado y habrá otro durante la temporada, como la temporada larga que seguramente nos dará. Bueno, lo que tengo entendido, ¿no?, es un compañero que tiene que llegar, ¿no?, hasta que no esté confirmado su sesión no me gustaría tampoco hablar, ¿no?, pero sí sé que es un jugador joven, ¿no?, y que es muy rápido y yo creo que, bueno, que puede aportar eso, ¿no?, que esta velocidad, esta chispa ahí arriba.